Hola churris, ¿qué tal? Pues aquí estoy, vengo a traeros una cosa vengo a enseñaros una cosa que me ha llegado en colaboración con GB es un carrito ultra mega compacto, sí, mirad esta caja aquí dentro hay un carrito, sí no, no es para los pollitos, es para bichito ¿vale? y ahora os voy a explicar por qué, bueno, acepté esta colaboración porque con la llegada de los pollitos van a tener su carro gemelar que ya de por sí ya es más grande que un carro normal vamos a tener minicunas, vamos a tener hamacas, todo lo que conlleva tener un bebé y normalmente nosotros en casa no tenemos mucho espacio y el carrito que ahora mismo está utilizando bichito siempre lo dejamos pues en el recibidor, que también corta un montón el paso, nos quita un montón de espacio bueno, una locura aunque el carrito que tiene ahora bichito también es de plegado compacto, no es tan compacto como este y una vez plegado además de que cuesta más de plegar porque es más voluminoso pues no tiene o sea, no es tan fácil por decirlo de alguna manera no es un carro que tú dices pues llego a casa y lo plego y no molesta no entonces cuando me propusieron hacer esta colaboración dijo, ostras, que guay digo, porque porque sí porque lo necesitamos porque yo necesito que bichito además ahora está en una etapa que no quiere ir andando pero cuando lleva un rato andando se cansa y quiere brazos y tú dices brazos no que pesa 15 kilos así que este carro sería genial para él es un carro que es válido hasta los 17 kilos me parece o sea que para bichito aún sigue sirviendo perfecto y ya veis es que es súper compacto es nada es súper pequeño y si dices a lo mejor un día pues pues me voy por ahí el niño quiere ir caminando pero yo me lo llevo plegado en su bolsa de transporte porque tiene una bolsa de transporte y te lo puedes llevar aquí en plan bolso y si se cansa el niño abro el carro y ala o si entras en un restaurante donde no hay sitio que pasa así de veces pues nada sacas al niño del carro plegas el carro y y ningún problema de hecho una vez tuvimos un problema con el carro de bichito que tuvimos que dejarlo fuera fuera del restaurante en la calle y era un sin vivir porque no dejabas de nos van a robar nos van a robar nos van a robar si hubiese tenido este tamaño el carro lo pones en tus pies y ningún problema pero bueno el caso es que bueno quiero abrir la caja con vosotros ya la he abierto eh porque tengo que decir que la primera el primer desplegado del carro cuando es nuevo cuesta mucho me ha costado mucho de hecho esta es la segunda vez que he grabado este vídeo pero y no he podido continuar el otro porque llevo otro look porque he tenido un cambio de look bueno este lapsus ya está eh entonces voy a abrir la caja con vosotros os voy a enseñar como se despliega y y luego os cuento así más detalladamente el carro ¿os parece? bueno aquí para desplegar el carro lleva como una palanca de seguridad que levantamos abrimos y en estos dos botones de las manetas ¿vale? hay que apretar yo es que no tengo fuerza en los pulgares no sé que me pasa así que lo hago con los índices hay estilo ¿veis? es que ahora es muy nuevo no me lo puedo creer madre mía aquí se cae esta rueda la otra rueda os voy a enseñar ahora como es el plegado es más fácil que el desplegado apretamos botones bueno no baja ahí sí que baja lo que pasa es que os habéis fijado que he sacado las ruedas de detrás ¿verdad? pues eh al sacar las ruedas de detrás yo ahora lo he vuelto a plegar y ahora está en plegado compacto para hacer el plegado ultra compacto habría que volver a meter esas ruedas de detrás hacia adentro y cogería el tamaño de antes entonces desde esta posición yo creo que lo puedo abrir mucho mejor vamos allá ahora por fin bueno cuesta un poquito pero lo he conseguido esto me voy a poner de parto aquí a ver os cuento os cuento cositas ¿vale? tiene arnés ¿vale? pues como cualquier carro tiene un arnés de seguridad está genial tiene una aún estoy recobrando el aliento tiene cesta ¿vale? tiene capota con protección solar 50 eso es genial y muy útil y que también es diferente de la versión anterior del GB Pocket que tenía como una especie como de una capota pero así plana esta es así extensible está súper bien ¿qué más tiene de novedad? es reclinable a ver vamos a reclinar el respaldo para ver hasta donde llega es reclinable pero no es totalmente reclinable o sea que para echarse un ejemplo ¿veis así como ha quedado? mirad ¿veis? la reclinación que tiene y se maneja súper bien las ruedas tienen aquí unos mandos que pueden ir fijas que han de estar fijas para plegarlas o bien pueden ir así que es cuando se conduce súper bien este carro súper ligero se maneja genial en fin yo creo que mejor nos vamos a la calle y lo probamos ¿no? bueno bien ¿no? o sea a ver os voy a contar mi opinión sincera del carro ¿vale? no es un carro todoterreno no considero que sea un carro como para utilizar de forma diaria intensiva y caña y caña y caña no ¿vale? porque para ser ultra ligero y ultra compacto pues ha de ser eh ligero no es un carro muy robusto las ruedas son pequeñas no lo veo para ir por el campo es más rollo pues ciudad eh más urbanita para viajar para viajar o para usos puntuales eso sí pero pero vale la pena o sea cuando mientras Marilis lo probaba iba diciendo esto es genial en Copenhague no se hubiera venido de lujo y la verdad es que sí para ir a Copenhague hubiese sido todo un acierto y y bueno es que no os he dicho también tiene freno en las ruedas eh o sea no que sea ultra compacto ultra ligero no no le quita esa funcionalidad así que bueno es chulísimo creo que le vamos a dar mucho uso en el sentido de que bichito si las veces que ahora sube en el carro conmigo sube porque yo no lo puedo llevar de la mano ya lo os lo he dicho muchas veces pero si salimos por ahí y él lo quiere en el carro pero sabemos que va a acabar en el carro esto es comodísimo como os he dicho antes eh tiene una bolsa de viaje que no la he probado ni la he abierto vamos a probarla aquí ahora en vivo y en directo a ver que a mi me gusta mucho probar cosas nuevas así como vosotros ya habéis visto lo que me ha costado antes de desplegarlo a ver voy a plegarlo vale así lo que os he dicho antes las ruedas han de estar en posición fija para plegarlo voy a ponerlas en posición fija vale ya está sí y voy a plegar el carro es que no sé que me pasa en los pulgares que no no te confordan los pulgares oye vale ya está plegado habéis visto que rápido nada es que y esta es la bolsa de transporte va plegadita así muy pequeña no sé como será eh vamos a ver que es tan pequeña que se puede llevar en la cesta del carro pues para cuando daba falta a ver como va esto obviamente también para la hora de viajar para subir al avión es que es una maravilla esto mirad que bolsa vamos a guardarlo a ver ahora vale le doy la vuelta y lo voy a meter así bueno oye es la primera vez que la iba a poner no sabía como para que veáis que esto no estaba preparado a ver ahora vale la sillita pesa 5 5 kilos y medio aproximadamente pero mirad mirad como queda a ver si es que hasta yo preñada puedo llevarlo no me digáis que si no vais un día a algún sitio así de forma puntual o sea es súper cómodo son 5 kilillos no es exagerado mirad lo veis está genial y claro esto para para meterlo en el avión para meterlo en un restaurante bueno creo que es comodísimo creo que es súper guay y mirad en mi casa cuando eché del momento de que venimos de paseo y o sea la situación real que va a ocurrir cuando usemos este carro os la voy a enseñar bueno pues ya estamos en casa ha sido un paseo muy entretenido ay cariño venga vale vamos a guardar el carro que que no tenemos sitio ay que no puedo que me da la risa menos mal que este carro es compacto y que lo puedo poner en cualquier sitio vale ya no molesta que sepáis que ningún bebé ha sufrido daños en la producción de este vídeo vale esta es la pequeña casilda así la bautizamos es el bebé de bichito y bueno últimamente le estoy intentando entrenar para cuidar a sus hermanos pero poco éxito en fin espero que os haya gustado el vídeo que creáis que que me contéis que os parece si creéis que es un carro útil para lo que os he dicho usos puntuales viajes casos como que un niño solo usa el carro de forma muy puntual y aleatoria porque yo creo que cuando nazcan los pollitos bichito va a decir yo también quiero carro ¿sabes? va a ver a sus hermanos en el carro y él también va a decir que quiere subir pero bueno igualmente en cuanto llegó el carro y bichito lo vio se quiso subir la novedad la novedad bueno lo habéis visto que contento iba en el carro muchas veces a lo mejor si él también está cansado pues se sienta que sea reclinado es un plus porque una sistecita en cualquier lado oye yo creo que que el carro es súper chulo y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo que os parezca útil mi opinión y nada muchísimas gracias por estar ahí os mando un besito muy fuerte y hasta el próximo vídeo hasta pronto